España está a 7 puntos porcentuales de distancia de los países de nuestro entorno de la Unión Europea en justicia fiscal. Para decirlo bien claro, en este país las grandes empresas no están pagando los impuestos que tendrían que pagar. Esto es falso. La media de recaudación por el impuesto sobre sociedades en la Unión Europea es de 2,8 puntos del PIB. En España es de 2,3 puntos del PIB. Pablo Iglesias pretende colarnos que 5 décimas de diferencia en la recaudación por sociedades explican 6,4 puntos de PIB de diferencia. Para Pablo Iglesias unos 6.000 millones equivalen a 70.000 millones de euros. Nosotros decimos los bancos deben 60.000 millones a los españoles y los bancos no perdonan las deudas a la gente que nos está viendo y que tiene una hipoteca. Bueno, con un incremento en el impuesto de sociedades recuperamos los 60.000. De nuevo, pausa. Pablo Iglesias está hablando como si pudiéramos recuperar los 60.000 millones de euros que el Estado invirtió en la banca en unos pocos años. Pues bien, de acuerdo con las propias estimaciones de Podemos, la recaudación esperada por estos impuestos sobre la banca es de 1.200-1.300 millones al año. Esto supone que tardaríamos en recuperar los 60.000 millones de euros de la banca entre 40 y 50 años. Decimos un impuesto específico para las grandes fortunas. Quien tenga más de un millón de euros y quedaría exenta, por supuesto, la primera vivienda hasta 400.000 euros. ¿Cuántos países de la Unión Europea tienen un impuesto sobre el patrimonio? Solo uno. España. Si nuestro país se coloca, en términos de justicia fiscal, en la media europea, podemos tener muchos más recursos para afrontar una desaceleración. ¿Esto qué significa? Que los recortes los hacemos por arriba. Que una minoría que tiene mucho pague un poquito más y que no se tenga que ajustar el cinturón siempre los trabajadores, los autónomos y la pequeña empresa. El déficit actual es de 30.000 millones de euros. Aunque incrementáramos brutalmente la tributación sobre las rentas más elevadas, no conseguiríamos cerrar el déficit actual y mucho menos el déficit que puede venir como consecuencia de una desaceleración económica. En los presupuestos que pactaron Podemos con el PSOE para el año 2019, ya se contenían muchas subidas de impuestos a las rentas altas. Subida del IRPF, aumento del impuesto sobre el patrimonio, tasa Tobin, tasa Google, todo este paquete de subidas de impuestos a los ricos que consensuaron PSOE y Podemos para el año 2019, el propio gobierno estimaba que la recaudación podía ascender a unos 5.506.000 millones de euros. Que si empezamos a subir impuestos a las empresas, al personal cualificado, a los inversores, a los ahorradores, muchos de esos agentes económicos lo que van a hacer es desinvertir en nuestro país o dejar de contratar, en el caso de las empresas. Los recortes a los de arriba pueden terminar convirtiéndose en recortes a los de abajo. Y esto, por tanto, no debería excluirse del discurso político cuando se vende que basta con que subamos los impuestos a los ricos para que el resto de la sociedad no notemos ningún efecto. No es así. Primero, porque los impuestos a los ricos no son ni de lejos suficientes para cubrir el agujero presupuestario que tenemos y que podemos tener. Y segundo, porque subir los impuestos a los ricos va a tener efectos, repercusiones, sobre el resto de la sociedad, no positivas para ese resto de la sociedad. Nos ha gustado que se han hecho muchas cuentas sobre esto y la posibilidad de que un aumento de impuestos solamente a las clases sociales más altas de una cantidad de dinero suficiente no es muy amplia. Usted lo sabe. Sí lo es. Y tenemos, además, muchísimo margen. Ya digo, 7 puntos porcentuales de diferencia con la media europea. Volvemos a repetir la mentira de que la brecha recaudatoria entre España y la Unión Europea, de 6,4 puntos, se explica porque en España los ricos pagan menos impuestos, que no es verdad, desagreguemos esa diferencia de presión fiscal. La recaudación por consumo, por impuestos sobre el consumo en la Unión Europea, es 1,7 puntos de PIB mayor en Europa que en España, unos 20.000 millones de euros. ¿Sobre quiénes recaerían especialmente los impuestos sobre el consumo? Sobre las clases medias y las clases bajas. Segundo, impuestos sobre las rentas del trabajo. ¿Cuánto se recauda en España? 16 puntos de PIB. ¿Cuánto se recauda en la Unión Europea? 19,4 puntos de PIB. Unos 40.000 millones de euros de diferencia. Esta diferencia de recaudación por renta sobre el trabajo entre España y Europa se debe esencialmente a dos motivos. El primero, en España, pensiones, prestaciones de desempleo, becas, ayudas a la dependencia, etc. Están sometidas a una tributación que, en términos medios, es la mitad que en la Unión Europea. Consiguiente, si hay que equipararse con Europa recaudando más de las rentas del trabajo, una de las reformas que habría que hacer es subirles, de manera muy importante, los impuestos a estos grupos sociales precarios. Pensionistas, parados, estudiantes y dependientes. No parece que esa sea la medida más social del mundo. Comparemos los tipos impositivos del IRPF en Francia, que es el país europeo que tiene la presión fiscal más alta de toda Europa, por lo tanto es una buena referencia, con los tipos impositivos del IRPF de España. En Francia, hasta más de 70.000 euros se está pagando el 30%. En España, el tipo del 37% empieza en los 35.000 euros. Pero es que a partir de 60.000 euros en España ya se paga el 45% de tipo fijo. Todos aquellos que ganan más de 60.000, ese exceso de renta lo tributan al 45%. En Francia, entre 72.000 y 152.000 se paga el 41%. Los que ganan 150.000 euros siguen pagando menos en Francia que en España. A partir de 152.000 euros cuando en Francia se paga el 45%. No es que en Francia, a partir de 150.000 o 200.000, se pague el 70%, el 80%. No. El tipo marginal máximo a partir de 150.000 es el mismo en España que en Francia. De modo que los españoles ya tienen una tarifa de IRPF que es muy sangrante si la comparamos con la de casi cualquier otro país europeo. La única alternativa que tendríamos para equipararnos con Francia es que aquellos grupos de población que son más cuantiosos, los que ganan 15.000, 20.000 o 25.000 euros, paguen muchos más impuestos de los que pagan ahora. Por supuesto, esto tiene muy poco que ver con que paguen más impuestos los más ricos. Esto tiene que ver con que las clases medias paguen muchos más impuestos. La recaudación por IRPF en Francia viene fundamentalmente de las clases medias. Y en España, si queremos equipararnos a Francia o a cualquier otro país europeo y queremos incrementar mucho la recaudación del IRPF, también inevitablemente ha de venir de las clases medias, no de los súper ricos como nos vende Pablo Iglesias, para colocarnos la zanahoria, que piquemos en esa trampa y luego sí recibir el rejonazo fiscal de todas todas. Las clases medias cuando se habla de subir impuestos a las clases altas se echan a temblar porque saben que al final acaba cayendo para abajo. Nosotros somos transparentes, ahí está nuestro programa, cuando decimos 60.000 millones de la banca, cuando decimos impuestos a las grandes fortunas, hablamos de quien tenga más de un millón de euros con la primera vivienda hasta los 400.000 euros exenta. Es más, somos la única fuerza política que plantea bajarle el impuesto de sociedades a la pequeña y a la mediana empresa que facture menos de un millón de euros. Y planteamos también bajar el IVA a los productos de primera necesidad. Para dejarlo claro, nosotros decimos, bajar los impuestos a las clases medias y a la gente trabajadora y a los autónomos que tienen que tener de una vez cuotas proporcionales a lo que facturen y luego a los brancos, a la gran empresa y a algunas multinacionales extranjeras que no pagan impuestos aquí, hombre, que paguen lo que les toque. Dejémoslo claro, si ese es el programa de Unidas Podemos, no subir ni un euro los impuestos a las clases medias, incluso bajárselos. Y luego subir los impuestos a los bancos, a las grandes fortunas y a las grandes empresas, con ese programa no van a recaudar ni lejanísimamente lo que están prometiendo recaudar. Ni siquiera van a cerrar una porción mínima del déficit público que hoy tenemos. ¿A irse cuando le suben los impuestos en un país? Bueno, en España se hacen muchos negocios y en buena parte de los países en los que hay justicia fiscal, esas multinacionales operan porque nosotros tenemos un mercado con una demanda muy interesante. Los países más eficientes económicamente son los que tienen justicia fiscal. Donde no hay ningún tipo de justicia fiscal son países del tercer mundo. Bueno, bueno, vayamos por partes. En primer lugar, Pablo Iglesias habla de justicia fiscal para referirse a subidas masivas y sangrantes de impuestos. Y en general, la justicia lo que presupone y lo que implica es respetar la propiedad ajena, no robarla, no apropiártela. Es cierto que todos los países ricos son países que tienen estados muy grandes, que tienen suelos de ingresos muy elevados, donde se recauda muchísimo y donde, por tanto, el Estado tiene mucha capacidad para prestar servicios. Pues no. Los ingresos públicos totales del Estado español son, en este año, 2019, del 39,1% del PIB. España tiene, con este tamaño del Estado, una renta per cápita de 36.300 dólares internacionales. Comparémoslo con otros países, por ejemplo, Taiwán. En Taiwán, el Estado recauda el 16% del PIB, ingresos públicos del 16% del PIB, y la renta per cápita es de 48.000 dólares internacionales. No solo más que en España, sino más que en Dinamarca, que en Finlandia y que en Suecia. O, vayamos al caso de Hong Kong. Hong Kong, el Estado recauda el 20% del PIB y su renta per cápita es de 56.700 dólares internacionales. Mucho más, por tanto, que todos los países que hemos mencionado. O no digamos ya el caso de Singapur, donde el Estado recauda el 18,5% del PIB y su renta per cápita es de 90.000 dólares internacionales. Esto de que no es posible desarrollarse, crecer y prosperar con Estados más pequeños, es una falacia absoluta. Lo que es crucial es que el Estado que sea un Estado que no esté parasitando, que no esté interviniendo, que no esté conchabado con las mafias, con los cárteles, con los grupos de presión para extraer renta de la sociedad. Pero una vez tienes un Estado que respeta la propiedad, los contratos y la vida, no es cierto que a mayor Estado mayor desarrollo y que a menor Estado mayor pobreza. No es así. De hecho, para defender las subidas de impuestos y el incremento del tamaño del Estado, se suele comparar a España con los países nórdicos. Pero esta no tiene por qué ser la mejor comparación. No en vano, tenemos cerca en nuestro entorno países que son culturalmente mucho más próximos a España que los países nórdicos. Por ejemplo, Portugal, por ejemplo, Italia, por ejemplo, Grecia. Todos estos países mediterráneos recaudan mucho más que España. Su recaudación, sus ingresos públicos sobre el PIB, son similares a los de los países nórdicos. ¿Son estos países más ricos? En el caso de Portugal y de Grecia, son países más pobres que España. Y en el caso de Italia, es un país que está más o menos a la par en nuestra renta per cápita, pero que lleva estancado 20 años. Por tanto, ¿más Estado es más prosperidad en países similares al nuestro? Desde luego no. Más Estado es más burocracia, más corrupción política, más arbitrariedad por parte de los gobernantes, mayores transferencias arbitrarias de los políticos para comprar votos, etcétera, etcétera, etcétera. Más Estado no es más prosperidad, es más intervencionismo del peor que pueda haber, intervencionismo liberticida y antieconómico, que termina más bien socavando las bases de nuestra prosperidad. En definitiva, que en estos tres minutos de entrevista económica, Pablo Iglesias no solo no ha contado ni una sola verdad, sino que además ha mezclado mentiras que son contradictorias entre sí.